Pues buenas tardes a todos, soy Traxun. Está complicada la situación. Ya lo lamento porque el capítulo último lo grabé como lo grabé. Siempre sale más atención a las cosas y cierto es que no jugué muy bien. Entonces, pido disculpas, no sé hasta qué punto es el final de la serie. Obviamente vamos a intentar ganar esta rebelión. Vamos a intentarlo en la medida de lo posible. Estamos muy fastidiados, muy, muy fastidiados. Yo lo que me pregunto en plan, las hordas estas y los voluntarios, los conspikingos y tal, tenían que regenerarse, ¿no? En plan, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, aquí estamos en la isla de Mon, suponiendo el último foco de resistencia ante el invasor. Probablemente podamos ganar, no lo sé. Honestamente no lo sé. Técnicamente tenemos más tropas. Lo que... Están atacando unos random por quitarme esto, creo. Que ese bien lo podemos ceder. No emociona mucho perder territorio, pero que se le va a hacer. Pero el problema es que tenemos una guerra, una deuda de locos. Y eso es un realizador muy grande a la hora de combatir. Entonces, honestamente, no sé qué vamos a hacer. ¿Católicos franceses? Eso se puede revelar también, si pierdo algo en Francia, sinceramente, me da igual. No es lo que más me preocupa ahora mismo, quiero decir. Podríamos atacar aquí, quizás sería buena, tío, pero... Me gustaría tener como más tropas presentes. ¿Sabéis? Entonces, tema de guerra e independencia tenemos a todo el mundo llamado, creo. A ese, ¿no? Y ese tampoco. Aquí que se venga a todo el mundo, hombre. O sea... A ver, que no es el fin de la partida si perdemos esto, pero... No sé, era un poco de rabia por todo lo que hemos avanzado. Entonces, vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Dado que son ellos los que tienen que atacar aquí, pues vamos a esperar, ¿no? Bueno, cruzarán río y tal, y bueno, pues... Igual algo podemos hacer, pero... Ni que se hagan una batalla, ¿no? Quiero decir, la puntuación les va bajando. No sé exactamente qué deben perseguir. Tienen que tomar mi capital, entiendo. Ahora ha bajado. Ahora ha bajado en masa. Ah, vale, porque yo tenía esto ocupado. Cierto. ¿Qué hago? Voy a liberarlo. Se me vienen a sellar la capital, que la habremos liado del todo. Claro, idealmente sean mis vasallos los que van a hacer el... Es que tienen 12.000 hombres de golpe, tío. Que nosotros más o menos también, ¿sabes? Pero como perdamos una batalla... Estamos muy doomed. ¿Dónde está el líder, tío? Porque qué probabilidades hay de que alguno se vaya muriendo. Claro, es que están en Zelandia estos cabrones, ¿sabes? Ahí perdemos una batalla. Estos cabrones están en Zelandia, tío. Vamos a sediar esto, tío. De algo servirá, ¿no? Ya digo, si nuestros aliados hacen algo, pues bien. Lo que no sé es si debería intentar llevar más gente. La deuda es un pelizador grande, ¿eh? Muy, muy grande, tío. No sé, a ver, está muy complicada la partida. Si le damos la vuelta a esto, obviamente de lujo. Pero si no se puede, pues ya está, ¿sabes? Está un poco... Haremos otro strike o lo dejaremos por otro momento. Si es por... Si es que es... Hay que intentarlo, tío. Y hay veces, pues, que... Que la cago. Y hay veces, pues, que salen bien las cosas. Entonces... No sé. Como no es el fin del mundo. Es un juego, al fin y al cabo. Estamos principalmente para divertirnos. Vale, bien, con 3.000 hombres, 6.000 hombres. Pero es que eso, eso es... Si le petáramos a algún ejército así, pequeñito... Y luego vamos viendo... 12.000 desembarcados... Pues ojito, ¿sabes? O sea, ganarle una batalla naval sería increíble. Y secuestrar a alguno en algún asedio también sería increíble. Me da un poco de miedo que me desembarquen aquí. Porque me molaría muchísimo hacer una batalla defensiva, ¿no? En plan, justo desembarcados... En fortaleza... Además tenemos esto súper chetado. Pero mira, vamos a jugar con paciencia, tío. En principio el wardscore lo tenemos de nuestra parte. Podemos asediar toda esta región. Quizá venenos aquí también. No puedo alzar más tropas, creo. Bueno, vamos a traer lo que podamos. Mira, 100 hombres, pues 100 hombres, ¿sabes? Íbamos que ganar esta guerra está brutal. O sea, es una guerra que teníamos que perder, ¿no? En términos lógicos. Es como esto tocaba perderlo. Bueno, 47%, tío. O sea, lo que digo. Lo malo que es la deuda, pues habrá que ver cómo la pagamos. Si podemos hacer asaltantes no está mal. ¿Sabéis? Si podemos hacer asaltantes no estaría mal. 50%. 57, claro. El tema es no capturar Selandia, tío. Capturar esto sería la polla. Están ahí con muchas tropas. Vamos a esperar. Probablemente están teniendo bajas, tío. El wardscore nos está subiendo. Vamos a relajarnos. Si con esperar ganamos la guerra, tío. Bienvenido sea. ¿Sabéis? Más de 5 años en deuda. Pues fíjate lo que nos queda, tío. 53. Estoy vigilando. Jons vikingos. El Jales, Norrian, Yu. Mola. ¿Qué tal va la religión, tío? Bueno, no se han impuesto mucho las asaltantes. Probablemente aquí acaben volviendo imponerse los católicos. Creo que va a ser lo suyo. Miren, os viven más tropas. Vale, que vayan a la guerra los populistas. No me preocupa demasiado. Lo que creo que voy a hacer va a ser asediar aquí, tío. Si me vienen, ya les iremos a pelear. Pero en principio estamos aquí con bastantes tropas, tío. Me da confianza. Y luego, lo que digo. Si pudiéramos rollo... No sé si secuestrar a alguien, pero... En plan, conseguir dinero de alguna manera, ¿sabéis? Esto lo van a venir a liberar fijísimo, tío. Venga, 62%. A ver, lo de Livonia lo vamos a perder. Yo esto lo doy por sentado. Esta isla la vamos a perder. Están muriéndose de hambre aquí. Qué bien nos va esto, tío. Qué bien nos va esto. Ojalá aguantase más. Más tiempo muriéndose, la verdad. Pero bueno, ahí están palmando como ratas. Nosotros aquí también. Siendo... Siendo honesto. Claro, es que de hecho tenemos cero máquinas de asedio, ¿no? Estamos ahí con las motas todavía. Y no sé si quiero feudalizarnos. O sea, probablemente no queramos nunca. Claro, ellos me van a bajar el warscore también, ¿no? Si me aserían algo. Dios, nos hemos venido aquí sin comida, tío. Igual debería salir, ¿eh? Igual lo inteligente aquí sería salir. Están muriendo muchos hombres. A ver, técnicamente, ¿cuánto le queda el asedio? Tres meses vamos a aguantarlos. Entendiendo que estamos bien de tropas, que somos superiores. Con suerte igual capturamos a alguien y todo, ¿sabes? O sea, yo creo que puede salir a cuenta. Pero desde luego la gente, hay gente que no está muriendo aquí. Y pues, una locura, ¿no? Pero eso, no tenemos sonagros. Pues es lo que hay asedios eternos, chavales. Que nos encantan. Vale. Vamos a la capital tranquilamente a regenerarnos. Que hay que subir todo esto, que me lo haría un montón. El castillo se puede subir, ¿no? Teóricamente. Los populistas franceses no sé ni qué están ocupando. Aquí. Vengo a limpiarlos. Hombre, sería lo suyo, ¿no? Probablemente. 83%. Tiene pinta de que la guerra de independencia la ganamos. Pero claro, ¿a quién llama a la otra guerra? Voy a llamarles. A ver si me los limpian. Y si no, pues... No pasa absolutamente nada. Van a ganar ya los de Livonia, ¿no? Casi aquí no pillo... No pillo suministros, tío. Venimos de aquí. Ah, no, 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 no. Nos quedamos aquí tranquilísimamente, vamos. Porque están de camino. Bueno, 100% casi. ¿Qué es esto? Una guerra defensiva contra... Casi que algo de Scania. Están intentando pillar esto y lo hemos ganado. Bueno. Bueno, not bad. Mira, aquí vienen los populistas franceses. Vamos a por ellos. O van mis aliados. Creo que van mis aliados, ¿no? Aparte que se están desplazando para allí. A ver si van, a ver si no van. Voy a ir yo de momento... 92% la guerra de independencia, ¿eh? 93%, ojo que ganamos esto, tío. Yo flipo. El tema es eso, que la... La deuda no tengo absolutamente ni idea de cómo demonios la vamos a pagar. Pero ni idea, ¿eh? Que son casi mil en deuda, tío. Vale, mira. Hemos petado a los populistas. Probablemente lo suyo es ir a liberar esto. Pero tampoco, ¿no? Estos no sé a dónde van. Bueno, si nos van a hacer un favor, está bien, tío. Y 100% contra la guerra de independencia. Let's go. Hemos ganado, chavales. Yo no esperaba ganarlo. Pero bueno, encarcelamos a todo el mundo. Y en principio deberían tener menos problemas para... Para... Casi podríamos esperar que se regenerasen las tropas un poco primero, ¿no? Digo que en principio deberían tener menos problemas... Para seguir queriendo rebelarse esas cosas. ¿Estos aquí se regeneran o qué, tío? En principio estamos pillando hombres. Claro, el tema es eso. La mega deuda magnética turbo que tenemos. Sobre todo por los hombres de armas, ¿no? Fíjate. Los fons vikingos, por ejemplo, lo caros que son. Quizá hay que plantearse quitárselos, tío. Quizá. No sé si esto va a afectar en algo. Debería. Sí. Hemos revertido un poco la situación. Nada. Tenemos que tirar de hombres más baratos y lo que buenamente se pueda. 100% Maravilloso. Vamos a gozar de una pequeña época de paz. Vale. ¿Y qué hemos aguantado y qué hemos perdido? A ver. Todo esto lo tenemos, esto lo tenemos... O sea, el Báltico lo hemos aguantado todo. Que nos sigue faltando esta islita de Suecia. No. Pero el Báltico lo hemos aguantado. Lo de Islandia y el Norte lo hemos aguantado. Esto lo hemos aguantado. Esto lo hemos aguantado también. La de Neustria creo que no hacía falta. Las Canarias son nuestras también y Azores también. Tío, ni tan mal, ¿no? Voy a quitar los hombres de armas. Necesitamos hasta la última gota de dinero, tío. Aún así habría que hacer asaltos o algo, ¿eh? ¿Cuántos asaltantes levanto? Es que habría que hacer... Y estos no se regeneran, tío. Es que no se regeneran, ¿eh? Esto es muy duro, tío. No sé si debería liberar a la gente en general. Yo creo que no, ¿eh? O sea, ¿qué posibilidad de regenerarme esto tengo? En teoría mis levas se regeneran hasta 9.000. Que está bastante bien. Pero lo que digo es que tendría que hacer asaltos o algo mientras, ¿no? Podemos esperar a que se ponga en 2.000, 3.000... Ir a hacer asaltos, ¿no? Yo creo que va a ser lo suyo. Porque es que si no, no vamos a recuperar el dinero en la vida. No vamos a quitarnos la deuda. En fin, es un planizador muy malo, tío. Muy, muy malo. Sí, vamos a aceptar una invitación a Madeira. Son musulmanes, tío. No, no como se vestían así. Será por la cultura, ¿no? Será por la cultura. Esto en realidad se va regenerando, sí. Muy lentamente. Voy a poner al tipo a... Tase de refuerzo. En principio está haciendo refuerzos, tío. Vamos con 2.000. Por no estarnos toda la vida. Vale, pillamos secuestradores expertos. Más solo por rescates. Y ganamos prestigio. Esto es la polla. Esto es la polla. Sí, pero no terminan de regenerarse en plan... Bien, tío. A ver cuántos asaltantes sacamos que esas otras, ¿sabes? ¿No? Es que... Va ahí como raro. También ahora tenemos tantos aliados que flipas, ¿no? Si es que se regeneran de 9.000. Que eso había que verlo también. Igual no se regeneran de 9.000. No quiero ser sueco. No quiero ser sueco. No quiero ser sueco. Ah, no puedo tomar esta opción. Porque no controlo al menos el 80% de los condados de cultura nórdica. O sea, tengo que ser sueco sí o sí. Pero esto me deshabilita el logro. Claro, es que no lo sé. Porque el logro no lo vemos. Ah, le aparece imposible, ¿no? Empieza como norgermánico a Satru. Pero no implica... Que no pueda cambiar. Si, hemos empezado, ¿no? En principio está bien. Deberíamos poder seguir sacando el logro. Deberíamos. 59 al mes las levas, tío. Estamos en guerra. Vale, esperamos a que acaben las guerras. Sin tuyo. Que hay que partir a Bizancio eventualmente. Eso se nos olvida. Realmente que nos queda... Tío. No nos queda tanto en realidad. O sea, de lo que es el norte, en principio solo nos queda esta isla de aquí. ¿No? Casi que hay que pegarse con Suecia. Que obviamente... Pegarse con Suecia impone un montón. Claro, nos van a meter en 200 guerras. Y yo solo quiero regenerar mis tropas y ponerme a invadir al personal. No sé, vamos a ver hasta cuánto lo regeneramos, tío. Es que veo difícil que realmente pillemos unos... Unas 10.000 tropas. Ojalá, ¿eh? Pero lo veo complicado. Lo veo bastante complicado. ¿Puedo pillar el onagro, por favor, antes de la rotación de cultivos? 57 años. Dios santo. La rotación igual sí que saldría antes, pero ese quiero el onagro 100%. Es igual lo que podríamos hacer al respecto del onagro, digo. Es en plan meternos a... ¿Puedo pillar una alianza? Con este ya estoy aliado, creo. Sí. Va a ir por prestigio. Está bien, supongo. Ah, realmente igual a la Suecia, por ejemplo, le ganamos llamando a todos nuestros aliados. El tema es que estando en deuda, dudo mucho que podamos declarar guerra. Ah, me han atacado aquí estos pavos. El tema es que, obviamente, por un lado quiero la estabilidad de mi reino. Pero esto va súper lento, entonces... No lo sé. Igual meternos en algo marcial... Mandimiento del onagro en el ejército y se regeneran más rápido las levas. Quizá tener algo de eso estaría bien. Pero es que, no sé. Si no vamos ni con 3.000 hombres, es como un poquito F, ¿no? Qué raro que no se regeneren los otros tíos. Y ahora que somos suecos... No ha cambiado aquí nada. No, seguimos sin reformar y tal. Vale, hombre, algo habremos perdido. Los dracanes, ¿no? Hemos perdido a los dracanes. Vale, a ver si termine esta guerra... Que no sé ni cuál es, honestamente. Una guerra por África, tío. Nos hemos hecho amigos por ahí. Claro, nuestro alcance diplomático ahora está un poco chetado, ¿no? Pero bueno, también está bien. Y es a ver cuántos hombres sacamos. Pero fijaros, es que aquí ya apenas regeneramos. No tenemos 10.000 hombres realmente. No sé cuántos tenemos. Claro, porque aquí... Los vasallos... Cada paseo realmente que aporten y tal no va a haber muchos. Yo creo que es más eso, ¿sabéis? Claro, que los vasallos no están aportando realmente. Que son desleales. Y aquí tenemos un control de mierda. ¿Qué ha pasado? No va el botón de pausa ahora. Vale. No sé. Debemos convertir algo, pero tampoco... Asuntos exteriores está bien. O asuntos nacionales, ¿no? Vamos a hacer asuntos nacionales. Durante un tiempo al menos, ¿no? Esto que sube el control, que va a ser importante también. Igual no se han asaltado y no me he enterado, ¿eh? También puede ser. Saqueo de osel. De hecho, yo diría que sí. Venga, no estamos en guerra. ¿Cuántos asaltantes sacamos? Es ridículo, tío. Es muy ridículo. ¿Cuánta gente hay en este reino? Deberíamos poder asaltar. Rescatar. Mira, nos da prestigio y dinero, tío. Bastante dinero, ¿eh? Es que claramente tenemos que hacer esto. Claramente hay que hacer asaltos, chicos. Obviamente, habrá que regenerar nuestro ejército. ¿Sabéis? En cuanto... O sea, vamos a regenerar nuestro ejército en cuanto podamos. No, esto no. Esto sí. Vamos a seguir asaltando reinos pequeñitos. A no ser que nos peten. Nos atacan. Claro, es que me he quedado sin tropas, ¿no? O sea, ese ha sido un poco el tema. Pero debería poder... Ganar, ¿no? Ya aquí no se la canta también. Vale. Mi hijo y heredero. Jugable. Vale. Y ponemos aquí un nuevo administrador. Este es muy bueno. Vale. ¿Y todos mis aliados? ¿Y todos mis aliados? ¿Qué, tío? Educado de Canarias y de Bisbi. Obviamente esto no lo vamos a hacer aún. No sé. No tengo para sacar mercenarios ni siquiera. Ah, es que no soy el líder de dinástico. ¿O qué? Sí. No entiendo. Algo ha pasado, tío. No estoy entendiendo mucho, la verdad. A este le caigo mal. Este es de Chalwanza o no sé qué. Tío, ya tenía un montón de alianzas. Tío, tenía un montón de alianzas. ¿Por qué se han ido? ¿Se ha muerto todo el mundo de repente o qué pasa, tío? No cuento con el respaldo de mi risco, tío. Eh, educa a mi vástago. Me parece bien. Tío, pues no sé. ¿Qué ha pasado con todos mis hijos? Y mis hijas. Una cortesana. Este está jodido. Este es una mierda. Hola. Este, por ejemplo. No sé qué ha pasado con nuestras alianzas, chavales. No tengo ni idea. Creo que es que el de Kiev está muy bien, pero están en guerra, tío. Y estos tíos un poco igual. Estos parece que van bien. Este cono. ¿No? Estos no están recreando mis hombres. Pues no me hace mucha gracia perder territorio ahora mismo. Entonces... Qué sé yo. Obviamente hemos perdido dinero de esos asaltos porque nos han ganado. Joder, tío. Es que no sale nada bien, loco. ¿Qué es esto? A ver, voy a juntar todas mis tropas y vamos a intentar pelear al menos alguna de las guerras. Y si puedo... Si puedo pagar un rescate. El problema es que mis base de ellos no me hacen mucha gracia. Ni que sea por no estar en deuda, ¿sabéis? Este está considerando la propuesta. Aquí estoy regenerando. Al principio sí, ¿no? 20 al mes. Qué sé yo, tío. Este es un conde. Ahora mismo cualquier cosa necesito, tío. O sea... A ver, 1100 hombres. Puedo llamar a mis aliados a la guerra. A todo el mundo. Ducado de Uplanz. O sea, el importante sería ese, ¿no? ¿Esto me costará renombre? No. O sea, el importante sería defender al de Uplanz. ¿Cuánta gente me viene al de Uplanz? Unos 2300. ¿Y este otro? 3400. ¿Qué ha pasado, tío? Con el mogollón de alianzas que teníamos. Yo de verdad que hay cosas que no entiendo. A ver, si nos ayudan nuestros aliados, vamos bien. Me están asediendo a la capital. Qué guapo el modelo, ¿eh? Guapísimo, tío. Vale. Entiendo... Que esto, si vamos por aquí, voy a ir recuperando comida. O sea, me irá generando. Entiendo. Venga, Hult. Eres mayor de edad. ¿Con quién te me puedes casar? Con Kono ya estamos. Con Futajalón van a perder. Estos están bien. Una conjura en la corte, ok. Vale. No me va a hacer mucha gracia perder... Perder esos territorios, ¿sabéis? No me va a hacer nada de gracia. Pero supongo que nos lo estamos medio ganando. Porque obviamente no tenemos hombres de armas. Y nuestra economía está en la absoluta basura. Pero tío, también se ha puesto como interesante esta serie de repente, ¿no? En plan... Intentar recuperarnos de esta situación. Y sacar la partida adelante. Joder. Se las traes, ¿sabéis? Aquí deberíamos poder ganar. Ah, si me embarcas con dos mil hombres más, pues igual no. Y no puedo llamar a Sudendia a nadie, tío. Que no puedo contratar estos pavos, tío. Ya contratados, ¿eh? Los fundé yo. Y no las he podido usar ni una sola vez. No creo que gane yo a estos, ¿verdad? Ni de coña. Me van a tomar la capital. Esto es duro, ¿eh? Esto es muy duro, tío. Bueno, si justo me refuerzan estos de Nordmark, se la sacan, ¿no? Nada, campeones. Voy a atacar ya. Nada más lleguen. Es nuestra última esperanza. Vale. Mira, si ganamos esto, aún salvamos un poco la situación. Voy a perder prestigio aquí. Es que, claro, no tenemos hombres de armas. Cero. Vale, esto está muy bien, tío. Esto está muy bien. A ver. El tema es que había que llegar... Vamos, tengo aquí 27 hombres. Habría que llegar aquí, tío. Lo intentamos. Voy con comida. Hay que intentarlo, tío. Ganar esta primero y luego centrarnos en la otra, ¿no? Algo, algo así. Estos están regenerando o algo. Está pasándole algo a esta gente. Estos 27 hombres. Claro, aquí en la velocidad se dio, brilla por su ausencia. Entonces, ¿cuándo pillaríamos el Onagro? Hemos dicho... 35 años. Y nos hemos tenido a la alta edad media. Let's go. Esto acelera bastante. Acelera bastante el Onagro. Mira, si sacamos el Onagro ya cambia bastante la situación, tío. Este, ¿qué le pasa? Sin reformar, lunático, testarudo. Igual deberíamos ser... Creo que éramos tribales aún, ¿no? Igual deberíamos hacernos... Qué sé. Feudales. ¿No me están asediendo la capital? Sí me están asediendo la capital. 0-2. Espero que se termine antes. Igual ellos me pueden liberar, pero no creo que nos dé tiempo. A llegar en ningún caso, entonces... Espero ganar con esto. Estos obviamente me están jodiendo. Joder, Suecia ojalá petase, tío. Bueno, está bastante petada Suecia, tío. 9000 hombres, son bastantes. Es que en tiempos les ganábamos, ¿no? ¿Quién es el jefe de la dinastía mía, tío? Soy yo, en teoría. ¿Pero no puedo elegir los legados? Bueno, ahora nos ataca a quien sea, ¿no? Es cuando estás tan débil en el CK... Es muy complicado. Es muy, muy complicado. Si quieren despedazar ese territorio... Igual alguna la tenemos que ceder, pero... Que nos duela. Va a terminar este asedio, tío. Lástima porque estamos al 84%. Es complicada esta partida de jugar, ¿eh? Bueno, si combatimos a estos, luego les llevamos a la otra guerra. No lo veo tan mal. Lástima en no haberle secuestrado a nadie. Cuidado, ha sido súper clave. Igual tengo que ir a liberar mi capital. Ok, luego ahora que subiré el control... Botín. Casi son eternos los asedios. Obviamente los mangoneles serían mucho mejores. Pero es que los sacamos en... En la vida. ¿Qué hago? ¿Me vengo a liberar esto? Igual es lo suyo, ¿eh? O sea, tiene pinta de que al resto de guerras se pueden alargar un poquito. Pero esta de aquí... Si me están capturando la capital y tal... Pues... No emociona. Si he invalidado una de Upland... Lo cual creo que es bueno. Lo cual creo que es bueno. Voy a llamar a mis aliados a estas guerras igualmente. Menos mal que teníamos hermanos y tal, ¿eh? Que si no... O sea, la que se ha invalidado no es esta. Vale. ¿Tengo yo hombres suficientes para ganar ahí? Probablemente no, ¿eh? Es que tengo 1300 hombres, por el amor de Dios. Que absoluta basura, tío. Supongo que es sobre todo por la lealtad de los vasallos. Tenemos que mirar... Algo, tío. Para ganarnos la lealtad de los vasallos. Que nos aporten más tropas o algo, tío. Porque es que si no... Vale, me han terminado otro asedio aquí. A falta de hacerme un asedio me han terminado otro. Pero eso... Ganarnos la lealtad... A ver, de momento dinero estamos bien. A ver... Es que claro. Aquí ahora mismo me atacan y me petan. Podría saltar. Igual podría saltar, tío. Es que estos me van a seguir asediando ahí los perros. Asedian mucho más rápido. A ver, tampoco sé si me podría permitir uno o nada. ¿Sabéis? Pero... No creo, ¿no? Pero... Pero bueno. Mira, 99%. Igual si les ganamos una batalla... 100% Sober. Es que el tema es que igual tenemos que estar spameando guerras defensivas... Todo el rato, ¿sabéis? Eso puede ser. Vamos a desembarcar aquí. Entiendo que todos mis aliados están llamados... A esta guerra. ¿Vasas exigen un puesto en el consejo? No, sí ya. Y esta cabrona no me da su apoyo. Grupo cultural extranjero, tío. Cávate, lorito. Entiendo que mis aliados están llamados. Entiendo que en esta guerra no estoy solo. Uf, el tema es que no hay mucha diferencia realmente. Es que igual me van a petar aquí. Vamos a ver si nos vienen a ayudar. Que no... Bueno, sí, sé que van viniendo, ¿no? Vale, ellos están pasando hambre por ahí. A ver, yo qué sé. Mira, 51 hombres. 200, ojo, ¿eh? 200 hombres pueden... Girar las tornas. A ver, aquí que estamos salvando... Estamos salvando un condado. Que no es su plan ni siquiera, ¿no? O sea, pero bueno. Es importante salvarlo. A ver, molaría pillar algún aliado más. Algún aliado más. Tengo gente en la cárcel. Importante eso. A ver, el de Kiev... Estaría bien. Este, ¿no? Este está bien. No sé dónde está. Toki. Mira, este está bastante cerca, además. Viene con unos 2.000 hombres. Ahí voy a subir el control, ¿no? En la capital. Es que tenemos todo en la mierda, chicos. Lo bueno es que podemos hacer ya mejoras, ¿sabéis? Además, somos arquitecto. O sea, yo creo que incluso le vamos a dar click, ¿eh? Vamos a darle click. Vamos a ir haciendo mejoras. Si algo nos puede salvar es tener una buena... Una buena capital. 70%, ¿eh? Voy a venirme... Es que, claro, deberíamos liberar esto. Para que le bajasen picado el warscore. Pero, claro. No tenemos tropas. Tenemos... Bueno, aquí... Deberían ayudarnos, tío. Ahí no quiero combatir. Ya se han hecho las cocinas del campamento. Qué rápido, ¿no? Vale, pues estoy por hacer esto también, que es baratillo. 56. Podemos pedir rescates y eso. 76. ¿Cuál deberíamos atacar aquí, eh? Para que vengan los refuerzos. Vale, hemos hecho que huyan. Y levanten el asedio. Vale, ¿algún médico de la corte? Ninguno, tío. Eso es malo. A ver, ¿cuánto va a durar este asedio? Siete meses. Siete meses, por Dios. Que no es de... Que no es de tiempo. Que no es de... Debería caerle un montonazo al warscore, tío. Por favor. 87%. Por favor, dime que da tiempo, da tiempo, da tiempo. Vale, pues yo ahora creo que vamos a esperar tranquilísimamente a pillar más hombres. Vale, otro don de administración. Supervisor. Claro, el tema es que yo creo que deberíamos meternos por marcial ahora y autoridad. Que nos da control y esas cosas. Aquí podríamos atacar y estaría muy bien. Pero yo creo que aquí nos interesa bastante el tirar de paciencia. Estamos liberando esto. Estoy recuperando tropas, ¿sabéis? Sé que no recuperamos demasiado, pero bueno, al menos recuperamos. Vale, ya no estamos enfermos. Obviamente van a pillar esto aquí. Cuento con ello. Tenemos bastantes vástagos. Tenemos que pelear batallas que nos interesen. Y bueno, de momento si nos vamos quitando todo esto, también está bien. No sé cuál es nuestro ejército real. Si es que el problema es ese. Si es que si yo pudiera saber más o menos cuál es nuestro ejército real... Estaría muy bien. Pero no lo sabemos. Vale. ¿Dónde habría que asediarle? Aquí abajo, ¿no? Hombre. No es locura. Vale, me voy a desembarcar. ¿Cuántos somos? Aquí unos 4.000. Vale. Yo creo que ganamos, tío. El perniciador de desembarco es muy grande y estos deberían reforzar. Y defendemos en Taiga. Aunque sea le hacemos daño, tío. Perfecto, ganamos. Let's fucking go. Vamos a asediarle a la capital. Por favor, necesitamos unos años en paz, tío. Que nos dé tiempo a sacar dinero, a regenerarnos, a recuperar la partida. Por favor. Es que culturalmente hay que ver cómo está la situación porque somos suecos, teóricamente. Bueno, habría que ir convirtiendo toda nuestra cultura, eh. Nos falta un punto de administración. Pillamos obligaciones doradas, no podemos hacer nada más. Pues igual es que hay que cambiar la cultura y todo, eh. Promover cultura, habría que... No, 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 en principio somos suecos. Vale, pues, jolín, calma. ¿No estoy casado? Puedo tomar una concubina. Eso nos da prestigio. Puedo pedir rescates. Venga. O sea, a ver, sobre todo lo importante, si podemos hacer aquí alguna mejora más, hacerla, tío. Pero es un poco de tiempo en paz, nos vendría increíble. ¿Esta es mi hija? Mi nieta. Este está aliado con nosotros. Este no. Qué bien nos están viniendo los africanos. Vale. Bien. Ya hemos capturado a alguien, además. Vale. Paz. Paz. Paz, chavales. Paz. Paz en nuestros días. A ver cuánto dura. Esa es otra, ¿no? Pero, jolín. Un poquito de paz, por fin. Claro, es que esto no lo tenemos ni de coña. Si tuviéramos como edificios más caros y tal. Claro, es que yo solo tengo uno de dominio, ¿no? Y nuestra siguiente conquista, que habría de ser contra Suecia, están fuertes los cabrones. Claro, poder similar, porque encima tienen aliados. Es que necesitamos recuperarnos, tío. Necesitamos un tiempo de paz, pillar dinero, pillar tropas. No sé si podemos hacer aquí algo, una ciudad. No, ya la hay. Ya la hay. Digo, que igual se fundó un... Una fortaleza, ¿sabéis? Pues poca broma, ¿eh? Creo que voy a hacer un castillo por tenerlo nosotros, tío. Que es que no tengo absolutamente nada. El tema es que no sé si... O sea, mi hijo, por ejemplo, tiene algo. O sea, es que a nivel de... De territorio y tal, tenemos muy poquita cosa. Y aquí, ¿qué podríamos hacer? No tenemos los Wurz, ¿no? O sea, que nos olvidamos totalmente. Vanus. Mar refuerzo de leva. 2.600 hombres. Y asaltantes sacaríamos... Esto se puede subir. Claro, es que hay que aprovechar que somos arquitectos, tío. Que nos sale como más barato todo. O sea, habría que buscar una buena zona para hacer un castillo. Y el tema es que no sé cuál sería. Aquí, por ejemplo, metemos aquí un castillo. Ah, no tengo las motas. Fuck. Bueno, tenemos pasta, aunque sea para... Teóricamente puedo llegar a tener 7.000 hombres. Entiendo también eso. Si es leal la gente con nosotros y tal. ¿No? ¿Puedo meter un pequeño regimiento de hombres de armas? Más baratillos, que no molesten. Unos... Unos Big Men, por ejemplo. Los Oscarles va a ser demasiado. Que sea estos, tío, teniendo algo de tropas. Es que si no, nos vamos a comer tremenda mierda, tío. Aunque sea, tío. Tiramos de hombres de armas baratos. Ya los cambiaremos más tarde, ¿sabes? Yo que sé, cuando tengamos los Onagros o... O alguna historia. Y ahorrar dinero en sí, obviamente, no está nada mal. Ahorrar dinero. Esto es que pasa, que es que nos... Es que le caemos muy mal al personal, tío. El problema es que le caemos muy mal al personal, tío. Servirá la corona, obviamente. Nos da control. De hecho, el control estábamos como bastante bajos. Sí, ya veis. El control está en la absoluta mierda. Y eso, supongo que si nos... Si nos van dando lealtad de los vasallos y esas cosas, pues también son más tropas, ¿no? Lo ideal ahora, o a continuación, sería ir a por esta isla de Suecia. Que es la que nos falta. Creo que no nos queda nada más en Suecia, salvo que estas islitas o algo así cuenten. Entonces, con la parte del norte asegurada, empezar a meternos en Canarias y tal. Que tampoco lo veo muy loco. O sea, habría que ganar a estos, que son durillos. Pero bueno. De todos modos, es una pequeña época de paz. Nos viene de lujo. Y claro, los burs... Nada, flipas, ¿no? Para pillar esto. Claro, es que edificios tribales... Ni siquiera sé si los queremos ya. O sea, el leonagro yo creo que es lo único, así que no es útil. Pero edificios tribales... Pues no interesa. Estamos ganando dinero, tío. Y eso me gusta mucho. Lo malo es que no tenemos como ningún sitio al que invertirlo directamente. No, o sea, todo esto. Rotación de cultivos... Mira, la rotación de cultivos aún, ¿no? Claro, aquí lo que interesaría sería poner un tío de fe, ¿no? Quizá. Porque hay algo que podamos así invadir claramente. Es que si este cabrón petara... ¿Qué años tiene? Vamos a morirnos. Tiene 24 años el cabrón. ¿Y cerdeña invadir cerdeña? 3.000 hombres tienen. Unos 5.000. ¿Cuántos asaltantes saco? Si es que saco. Que tampoco nos interesan muchísimo los asaltantes ahora mismo. Siendo que no tengo como nada en lo que gastar el dinero y tal. No, salvo que me hiciera con algún territorio. ¿Tengo algún hermano o algo que me deba a territorios? Este, ¿no? Este, ¿no? El príncipe. Que tiene un ducado. Tiene dos condados. Y no le podría revocar yo nada. Ah, se ha muerto. ¿Y quién tiene ahora sus...? ¿Quién tiene esto? Esta niña. Subir la autoridad de la corona. La subimos. Rebellion incoming. ¿Te imaginas? Bien, vale, pues... No sé, vamos a hacer unos asaltos por aquí. A ver si va mejor que la última vez. Tiene unos 3.000 hombres. Y Alba... Unos 5.000. Nantes y aquí Tania. Mira, Nantes tiene 1.800. Vamos a asaltar Nantes. Ahí está todo esto asaltado. Vaya F. Vale, ¿y esto qué es? Valua. 3.500. ¿Qué? 3.500. Es lo que tenemos nosotros. En principio levantamos a todas nuestras tropas como asaltantes. Mira, Asturias, tío. Un clásico. Vámonos para Asturias, que ya es un clásico de esta campaña. Vamos a asaltar a Asturias rápidamente. Ni que sea pillaremos prestigio y dinero, sabéis que... O sea, que está bien, ¿sabéis? Vale, nos meten una guerra. Lo bueno que... Estamos asaltando ya. Vamos a asaltar absolutamente toda Asturias. Y nos vamos para casita. O sea, me han declarado la guerra en plan... Hijos de puta. ¿Qué hacéis? Pero mira, se puede asaltar toda Asturias. Al menos hasta que veamos que está lleno... O sea, que no podemos cargar con más dinero, ¿no? Pero han sido... Asaltados continuamente por nosotros, tío. En plan... Pobres Asturianos. Vale. Tío, pues si acabamos sacando esto... Ay, facción de libertad con un tío en la cárcel. Vale, espérate. Nos vamos a volver. Nos vamos a volver a regenerar tropas. Esto en cuanto lo tiran en dos años. Vamos a volver a regenerar tropas. Que esto si no, nos la lía. Y quiero llegar a pillar esto. El mantenimiento... De un ejército de producirlo otro. Así que... Aquí pillaremos dinero. Y al desmantelarlas... Debían empezar a regenerarse. Y aquí vamos a meter algo más. A ver, esto es de Big Men. Puedo meter arqueros. Los arqueros me gustan mucho siempre, tío. Pasa que estos son arqueros ya, ¿no? Tipo de arqueros, sí. La infantería corazada sería la polla. O meter varegos o buscarles. Nos permitimos... Nada, es que quiero algo barato, tío. Vamos a meter estos lanceros, ¿no? Y ya está. Vamos a esperar a la hora que se regenera el ejército. Y a ver si con suerte... Ay, qué malo es, cabrón. Es que ojalá tener más territorios, tío. Porque ahora que somos arquitectos y tal, hubiera sido la polla. Vale, veis que esto baja en cuanto regeneremos algo más de ejército. ¿Por qué no se odian tanto? Señor cultural extranjero. Es que eso es malo, ¿eh? Y Asatru es maligno. No sé, por un lado tenemos que seguir conquistando, pero claro. Quizá contra estos que están ahora invadiéndose entre ellos y tal. ¿Meter una guerra por las Baleares? Mallorca. 5.800 hombres en principio son inferiores a nosotros. Y con todos nuestros aliados deberíamos poder ganar. Y pillamos las Baleares y nos las quedamos nosotros. Que eso sería lo clave. ¿No? Eso sería lo bastante clave. Nada, se siguen queriendo rebelar estos cabrones. Mira que tengo uno en la cárcel, que esto no tiene como mucho sentido, ¿no? Pero... Y este que le caemos, genial. Y nuestra sobrina, que es como... What the fuck. ¿Puedo casarla? Un regalo no le quiero mandar. Le concierto un matrimonio... A... A... Ella. Con mi nieto. No ayuda mucho, ¿no? 29 meses esto lo lanzan. ¿Qué hago? Peleamos contra ellos. Yo creo que les ganaríamos. No sé cuántas tropas van a tener. Al menos no soy independentista. O sea, estos quieren bajar la autoridad de la corona. Que personalmente... En un momento dado se puede bajar, ¿sabes? Pero desde luego no emociona mucho. A ver, lo ideal es oseguirnos a pegar contra... Los moros o algo de esto. Pero mal momento para querer rebelarse. Mal momento. Y luego, sobre todo, lo que digo es eso. Que al final... Tanto rollo para hacer las hordas piratas... Y los cabrones no se regenera. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Nos hemos recuperado un poco. O sea, la situación en el capitán anterior... Desde luego estaba mucho peor. Así que bueno, me alegra. Nada más chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.